Muchas veces en este tiempo, en el 2024, hay algunas veces personas que piensan que tocar un tema así en la plataforma es un tema prohibido. No, 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 no. En este canal están todos los temas para ustedes, para explicarles, para dar mi opinión y tal vez te pueda ayudar a ti. Disfruten el video. Hola mi gente linda, abrimos este canal con la bendición de Dios. Si es primera vez de verdad verdadita que pasas por aquí, te invito a te suscribas y formes parte de nuestra familia. Has entrado al canal de la crema y la nata de la belleza, donde aquí vas a encontrar, mira, lo mejor a bajo costo con los mejores resultados. Resultado, activa la campanita para que no te pierdas ningún video de la Egi. Además, haz todos mis consejos para que te conserves linda, hermosa, energética, sexy, sensual, reina y que más te puedo decir. Una belleza y una juventud eterna. Hoy vamos a hablar de ese tema que tal vez tú vas a decir, pero como la Egi va a hablar de esas cosas. Pero este es un canal de familia, así que si tienen los niños cerca, es un video que solamente es para adulto, para decir mi opinión y tal vez ayudarte a ti. Así que vamos a empezar. Muchas veces hay mujeres que dicen, ya tengo 45, 50, 60, 70 años, ya a mí no me hace falta tener relaciones sexuales, ya yo estoy ya liquidada, ya me llegó la menopausia, ya no quiero saber de mi hombre, quiero separar la cama, no quiero que me toque, no quiero que me vean, no me importa si tiene otra mujer. Ya yo terminé, voy a sentarme a tejer, a ver la novela, a ver el baile que está por empezar y a mí que no me toque mi marido. Ay, Dios mío, pero cuando yo oigo esas cosas, yo digo, pero estas mujercitas, ¿en qué planeta viven? Nosotras las mujeres podemos cuidarnos, sentirnos bellas, sentirnos sexy y mira que Dios hizo el amor y el sexo también para nosotras disfrutar porque todo en la vida no es trabajo. También tenemos que disfrutar las cosas lindas que Dios nos dio y es que cuerpecito solamente no se hizo para trabajar, para limpiar, para cocinar, también se hizo para disfrutarlo. Así que con nuestra pareja vamos a hacerlo a lo máximo. Siempre les he dicho que en la habitación de su relación ustedes van a hacer lo que ustedes quieran porque es su vida. Yo no puedo decirte tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro porque yo en la relación con mi pareja yo hago lo que yo entienda que debo de hacer lo que me guste y a nadie le tiene que importar como a mí no me importa lo que hagas tú o con la persona que tú elijas estar. De eso se trata la vida, de vivir, de dejar vivir y de no criticar a nadie porque nadie tiene el derecho de meterse en la vida de nadie. La resequedad vaginal es el pretexto de muchas mujeres para ponerle a su pareja las cartas sobre la mesa y decirle aquí se cerró el cuento, aquí no va a haber más fiesta y aquí se terminó nuestra relación. Aparte, vamos a seguir juntos, tú vas a ser el hombre de la casa, yo voy a ser la mujer, yo voy a cocinar, limpiar, tú vas a pagar la renta, pero aquí se acabó el tiquitiqui taca taca y el hombre dice, pero mira, es que yo me casé con una mujer fuego y ahora se me volvió un témpano de hielo. Esta mujer piensa que yo voy a vivir el resto de mi vida sin tiquitiqui taca taca y ahí es donde empiezan los problemas de pareja. Porque de repente, ese hombre que ya lleva muchos años contigo, que tú piensas que lo tienes amarrado porque tuviste hijo, porque tienes nieto, porque le has cocinado toda la vida, porque le has lavado la ropa, porque le has sido infiel, sácata. Y ahora, de repente, te enteras que tiene, mira, una mujercita por aquí y por allá, porque se fue del tingo al tango buscando lo que tú ya no le dabas, lo que él necesitaba y que tú pensaste que porque ya llegaste a la menopausia y porque ya tú te has puesto en tu mente que tienes resequedad vaginal, porque ya tienes el busto más grande, porque ya no tienes la cinturita de antes, porque tienes unas libras de más, porque estás un poquito arrugada, porque la celulitis, porque la barriguita, que el estómago, que la espalda, que tienes miedo a ponerte una ropa sexy, que apagas la luz para que no te vea, que tienes un montón de complejo. Ya sabes algo, tú misma te has llenado la cabeza de fantasma, tú misma te has cerrado en esa burbuja donde ya, si no te apuras, mira, así de rapidito te vas a ir de esta vida y no vas a salir. Yo te aconsejo que desde hoy tú pienses que tú eres la mujer más sexy, más sensual de esta vida, que no importa la edad que tú tengas, tú tienes que amarte, quererte, respetarte. Que aunque venga de vez en cuando una gata vieja a decirte algo de tu cuerpo, de tu cara, de tu cabello, de tus manos, de tus pies, de tus glúteos, de tus senos, porque ya sabes que siempre va a existir esas personas que ya cerraron el tiki-tiki, taca-taca, que siguen con su pareja pero están entretenidas en otras cosas y una de las cosas que hacen es empezar a criticar, hablar de otras mujeres que las ven, mira, sexy, sensual, hermosas y reina y ahí muchas mujeres le hacen caso a esas gatas viejas y dicen, ¡ay, estoy fea! ¡ay, tengo esto! Y aquí estoy yo para empoderarte, para decirte que nadie tiene que llegar a tu vida a parar nada, absolutamente nada, nada, nada y que tú, todo lo que tú tienes en tu cuerpo, de cabeza a pies, es lo más lindo que hay en este universo porque es tu cuerpo, es tu templo, así te diseñó Dios, no importa que tengas las manos grandes, las tengas chiquitas, que tengas las orejas paraditas, la nariz grande, la boca chiquita, porque así Dios te hizo, Él se tomó su tiempo para diseñarte a ti, tú no puedes fallarle, tú no puedes criticar como el dueño del universo te hizo a ti, lo que tienes que agradecerle todos los días que te dio vida y que te diseñó a su imaginación y tú, mi nadie, podemos ir en contra de Dios. Entonces, quiero decirles a ustedes una cosa, que muchas veces a mí me han hecho hate por mis pies, porque a mí no me importa decirlo, no tengo el pies pequeñito, no tengo el pies delgadito, pero quiero decirles a ustedes una cosa, la Egi camina, pero mira, como una sandunga de aquí para allá y de aquí para allá, que me robo y muevo el universo, donde yo camino se siente que va una leona, que tal vez una mujer que tenga el pie chiquitico, muy bonito, muy lindo, va al lado mío caminando y la Egi se lleva al mundo por delante, porque la actitud, la esencia, el brillo, el carisma que Dios nos da al nacer, eso no te lo roba nadie, eso está escrito, eso está como un cuño en tu vida. Así que con esto yo te digo que yo no soy una mujer perfecta, no tengo complejo y lo que tenga que decir de mí, lo digo. Pero quiero decirles a ustedes una cosa, mi autoestima está tan alta, que yo me siento la última Coca-Cola del desierto, a mis 62 años, y estoy en el 2024, gracias a Dios, mira que yo me miro sin ropa alante del espejo y yo me digo, pero es que yo sigo buenota y linda como cuando tenía 20 años. Eso es tener actitud, eso es tener confianza en ti, eso es tener la autoestima alta, eso es saber quién tú eres y que no va a llegar nadie a cambiar nada en tu vida porque te critique. Ya yo estoy en un nivel alto en esta plataforma porque cuando a mí me han hecho hate, yo les he dicho, mira, sacúdense y váyanse o quédense y vivan ustedes infelices porque a la Egi no la cambia nadie. La Egi nació así y me voy a morir así. A mí nada ni nadie, nada que me digan, nada que me hagan, me va a cambiar la forma de ser mía. Si hoy quiero salir en los videos con unos bikinis chiquitos y blancos, me los pongo. Y si mañana quiero salir con un traje de chaqueta, con el cuello hasta aquí arriba bien tapada, también lo hago porque yo soy dueña de mi vida, yo soy dueña de mi esencia y yo no le tengo que dar absolutamente cuenta a nadie de lo que yo quiera hacer porque es que yo no le doy solución a nadie de cómo tiene que llevar su vida. La resequedad vaginal tiene que ver mucho y está muy aliada con el autoestima. La mujer que tiene la autoestima muy baja, claro que va a tener resequedad vaginal. Ella se va a sentir fea, gorda, flaca, vieja, que ya no sirve para nada. Es una mujer que aunque diga soy, 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 se siente, mira, por el suelo. Eso no es culpa de nadie, eso es culpa tuya. Que no te atiendes tu vida por estar pendiente de la vida de los demás. Muchas personas llenan sus vacíos, muchos vacíos en comprar, 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 porque tienen un vacío muy grande en su corazón. Primeramente de Dios. Que cuando tienes hambre, cuando tú sabes que tienes hambre de Dios, es porque te sientes vacía. Tú sientes que tienes todo, que puedes comprar todo, pero no puedes comprar la paz, la armonía, la felicidad contigo misma. Contigo misma, tienes que estar pensando que tienes que ser igual que otra mujer para tú verte importante, para tú ser quien tú quieres ser. No, 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 no. Tienes que saber que tú tienes que buscar tu propia vida, porque no puedes ser definitivamente igual que nadie. La esencia es única en el ser humano. ¿Y tú no se la puedes quitar? Tú no se la puedes quitar a otra persona porque ya Dios le puso el cuño en su vida y a ti te puso la tuya. O te guste o no te guste, ese es tu problema. Pero Dios no te va a poner dos esencias. Quiero decirles a ustedes que la resequedad vaginal, muchas veces las personas piensan que no se cura, que con el tiempo ya eso se seca como una planta que se secó y que ya no seca más. No, si tú te relajas, si tú tienes la persona a tu lado correcta, si a ti te gusta tu pareja, tú vas a sentir deseo de estar con tu pareja. El pleito, la infidelidad, los problemas matan el amor, matan la relación, matan la sexualidad, porque si tú estás peleando todo el día con tu pareja, tú lo menos que quieres es que te toque en la noche. Si tu marido abusa de ti, viene borracho, te insulta, tú no tienes deseo ni que te mire, mucho menos tienes deseo de hacer nada íntimo con él. Ahí está la resequedad vaginal, aunque tengas 20 años. Lo único que tú quieres es que tu pareja se largue, se vaya, que no te toque, porque ahí está todo muerto, está seco como el desierto. Pero, aunque tú seas una mujer de 50, 60, 70, 80, 90, 100, de la edad que sea, porque el sexo no dice es hasta esta edad. Las mujeres hasta tal edad, los hombres hasta tal edad. El hombre que se cuida, que ha tenido una buena vida, puede tener relaciones hasta que viva eternamente. Sin embargo, hay hombres jóvenes que han tenido mala vida, que un día dicen, ¡Ra! Se acabó, no hay más nada aquí que hacer, porque han tenido una vida diferente a un hombre que ha tenido una vida cuidándose. Eso es como nosotras las mujeres. Las mujeres que no tomamos mucho, que no fumamos mucho, que hacemos ejercicio, que estamos activas, que caminamos, que brincamos, que hacemos todas las cosas, vamos a sentirnos mejor que una mujer que está como un Buda, sentado todo el día en una silla. Ese cuerpo lo único que le pide es cama y silla, porque es la vida que se ha acostumbrado a tener. Aparte, las mujeres que no atienden su vida, que están pendientes a cómo es la vida de otras mujeres, a criticarlas, a estar pendientes de todo, 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 dejan de atender su propia vida. Se merman ellas mismas todo, todo lo que tenga que ver con su propia vida, porque pierden su tiempo. En esta vida hay que aprovechar el tiempo. Hay que disfrutar la vida. Una mujer que disfruta la vida, que se sonríe, que es feliz, que hace las cosas que le gusta, que no le importa lo que le digan, ella sigue para adelante siendo quien es. Es una mujer que se siente plena, que se siente feliz. En mi caso, ustedes saben que soy un poco controversial en cómo me visto, en cómo hablo, que me gusta bailar, que me gusta ponerme bikini, que me gusta engancharme todo lo que quiera ponerme. Esa soy yo. Esa soy yo. No de ahora. De toda la vida. El yo no hacer todas estas cosas no soy yo. Entonces, no me voy a sentir feliz, no me voy a sentir contenta y voy a tener una vida triste. Esa vida que me pertenece a mí, solo a mí y que a nadie le importa si le gusta o no. El otro día me dijo una señora un comentario. La X se ve muy bien y es muy bonita, pero esa ropa que se pone, yo no sé qué es lo que ella hace. Si cuando pone foto, cuando está en el trabajo con otro tipo de ropa, se ve muy bonita y muy elegante. Y yo le contesté a buena forma, pero yo le dije es que la Egi hace y dice lo que quiere. Y yo me visto como yo quiera. Yo, yo sí sé vestirme para cada lugar. Yo a mí trabajo en la escuela como maestra de niños especiales. Yo voy vestida profesionalmente. A la hora de ir a la playa, me encantan los bikinis, me pongo mis bikinis. Cuando voy a hacer estos videos, me pongo lo que yo quiera, lo que me guste, lo que me compré para disfrutarlo. Y así sucesivamente. Yo no voy a dejar de ser yo para que otra persona se sienta feliz. Jamás. Jamás en la vida. Y eso es lo que yo le digo a todas las mujeres que me siguen o pasan por aquí en este canal. Tú eres dueña de tu vida. Ya seas más delgada, ya seas más gruesa, ya seas alta, bajita, morena, blanca, rubia, trigueña, china, lo que tú seas. Eres una mujer única y bella. A la hora de estar en la intimidad con tu pareja, tú te vas a seguir sintiendo regia y linda. No he nacido una mujer más linda que tú. A mí no me interesa. Yo sé que hay miles y millones de mujeres más lindas que yo, más joven que yo, más talentosas que yo. Pero yo ni me da soberbia, ni me da envidia, porque yo me amo y yo me quiero y yo estoy feliz de quién y cómo soy. Y le doy gracias a Dios todos los días de darme un día más de vida y dejarme ser quien yo quiera ser. La mujer que critica a otra, la mujer que difama a otra, la mujer que trata de parar negativamente, trata, porque nunca puede, a otra mujer es una mujer que no se ama, que no se quiere, que nunca ha logrado nada, que tiene la autoestima, pero mira, arrastrándole como una culebra en el piso y tiene, definitivamente tiene que hablar de otra mujer que ella admira, que ella sabe que es una mujer fuerte, una mujer que ella quisiera ser, pero mira, idéntica a ella, la tiene que criticar. Porque ella tiene que sentir que ella está haciendo algo negativo a una persona, a una mujer que ella no ha podido lograr ser y que hubiera querido ser así. Pero eso no es culpa de nadie, eso es culpa tuya, que no has vivido tu propia vida, que no puede ser igual que la mía, que la de aquella, que la de aquella. Tienes que vivir tu propia vida para llegar donde tú quieras llegar y para encontrar la paz y la felicidad. Y así mismo pasa en el sexo entre las relaciones. Cuando la mujer no se quiere, no se ama, no se respeta, no se siente bella, todo es un problema, todo es un pleito, apagar la luz, hacer el amor con ropa, dame la sábana, no me mires, me voy a levantar, cierra los ojos, no me veas la espalda. Siempre les he dicho que la perfección no hace la felicidad. Tú puedes tener una cinturita chiquitica y tú puedes tener unos glúteos grandes de tres metros para atrás y ser la mujer más infeliz de esta tierra y que tu hombre ni te desee ni le importe ni tu cinturita ni tus glúteos. Porque los hombres, lo que le gusta de una mujer es su seguridad. Una mujer que le esté hablando el día entero a su pareja porque aquella mujer y aquella mujer y aquella mujer lo que lo llevas es a que ese hombre de espalda tuya, cuando tú no lo estás viendo, busque a esa mujer porque se la has mencionado tanto que ya él tiene curiosidad de conocer a esa mujer. Y esto es un consejo muy, muy personal que yo les digo a ustedes. Jamás, jamás en mi vida yo comento con mi marido nada de ninguna mujer, ni malo, ni bueno, porque ese no es un tema para nuestra relación. Frankie sabe que yo soy una mujer de esta forma y eso es lo que le encanta. El otro día me regalaron un vestido y me lo puse e hice un video y Frankie me miró y me dijo, Rosy, está muy bonito, pero esa no eres tú, porque a él lo que le ha gustado de mí es mi personalidad como yo soy. Que cuando yo lo conocí, yo siguiendo, yo seguí siendo como yo era. Que yo no invito a nadie, que yo no quiero ser otra mujer, esto es mío. Y cada mujer tiene su personalidad y eso es lo que cada hombre busca y le gusta en una mujer. También las mujeres piensan que poniéndose spray, que poniéndose miles de cosas en su parte íntima, el hombre se va a sentir mejor, ellas van a tener más seguridad. O sea, miren, les voy a decir una cosa, a los hombres les gusta lo natural. Tú tienes que tener tu parte íntima limpia, pero no le puedes poner cuanto spray, cuanto perfume hay porque pierde su olor natural. Ese olor que vuelve loquito a los caballeros y eso es parte de la vida. Tienes que relajarte y sentirte que eres una mujer hermosa y a la hora de la intimidad, borrar todo de tu mente, concentrarte en lo que vas a hacer, disfrutar, disfrutar tu pareja. Y en caso que estés con una pareja que tú no sientas nada, que a ti el sexo ya no te importe porque lo único que tienes es pleito, que tienes muchos problemas con esa pareja que estás esperando. A que esa persona te diga ya no quiero nada contigo porque aquí todo se terminó. Porque aunque lleves 30 años con un hombre, cuando el sexo se termina, aparte de que sea por una enfermedad o por algún problema, simplemente porque tú digas ya no voy a hacerlo y ese hombre va a estar conmigo porque yo soy la mujer que a él le gusta. Como la mujer machaza que piensa que el hombre siempre va a estar con ella porque le cocina, porque está en la cama con él bien, siempre va a llegar otra, siempre va a llegar otra mejor que tú. Siempre va a llegar otra que se va a sentir bien con tu hombre que tú has dejado desatendido y se va a sentir muy bien y él se va a sentir muy bien. Recuerda que aquí nadie es sumamente necesario y que siempre hay un reemplazo, hay un reemplazo en el trabajo, hay un reemplazo después que se mueren las personas, siempre nadie es lo suficiente, importante para que otra persona ya deje de vivir por otra persona. Así que yo te recomiendo que tienes que tener muchísimo cuidado en cómo tú dices ya no voy a tener más relaciones sexuales, no esperes, no esperes que eso es tan fácil ni que tú te vas a sentir tan bien cuando veas que perdiste a esa pareja por estar con la bobería de que estoy reseca, no siento nada, ya no me importan las relaciones sexuales, ya yo he vivido. ¿Qué has vivido? Mientras que tenemos vida, tenemos muchas cosas más que disfrutar y que vivir. Para la resequedad vaginal, yo tengo los jabones que están preparados para tener una parte íntima en mejor situación, pero si no puedes comprar mis jabones, tú puedes simplemente lavar tu parte íntima y hacer los ejercicios, mira, apretando y soltando, apretando y soltando y como si fueras a hacer pipí, pero vas a aguantar todos los días, tú vas a hacer esos ejercicios. Y también ponerte en tu cabecita que no importa, no importa si te quitaron los ovarios, no importa si te quitaron la matriz, no importa si estás en la menopausia, no importa si estás delgada, no importa si estás gruesa, no importa si has cambiado tu piel, no importa absolutamente nada. Lo único que importa es que tú vas a ponerte en tu cabeza todo lo positivo, que te vas a amar, que te vas a querer, que vas a poder encender la luz, que vas a poder hacer el amor sin toda esa ropa, medias, gorro, bufanda, escondiendo tu cuerpo. Y recuerda que una de las cosas que yo siempre les digo es que no puedes acostarte matando pasiones. ¡Egi! ¿Cómo es matando pasiones? Sí, con esos batilongos grandísimos, con esos rolos puestos, con esos gorritos puestos que parecen unas abuelas de la ñaña, suéltense el cabello, pónganse una ropa bonita, báñense, pónganse su perfume. Si quieren ir con el pelo arreglado al otro día al trabajo, levántate más temprano y amóldate el cabello. Pero ¿cómo se van a acostar con un batilongo y algunas veces con ropa del hombre y otras veces con esos gorritos toda la noche que parecen un cocinero? Pero mujeres, no maten la pasión. No es lo mismo que tu hombre mire al lado y vea a una mujer acostadita con su cabello, limpiecita, olorosa, que mirar para al lado y vernos durmiendo y muchas veces roncando. Y una cabeza enrollada en un gorro que lo que parecen es que le tiraron una net en la playa como un pescado. No, 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 no. ¿Qué cosa es eso? Vamos, mira, a espabilarnos, mujeres, y a sentirte cada día más linda. Así que ya ustedes saben, y lo más principal es que si te sientes algo en tu zona íntima, ve a tu ginecólogo y coméntale lo que le pasa. Recuerda que aunque tengas una histerectomía y te lo hayan quitado todito, ¿eh? No te pongas a pensar como la gente de miles de años atrás. Vaciaron a esta mujer. No tiene ovarios, no tiene matriz, ya no va a sentir nada. No, 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 no. Esa mujer que no tiene nada tal vez puede sentir más que una muchacha de 20 años. Porque ella en su mente se ha metido de que es una mujer que está completa, que va a disfrutar la vida y que no le importa absolutamente nada. Si no, no existieran muchas mujeres que tienen muchos programitas y mira, son muy felices. Así que mira, a ponerte las pilas y a dejar de decir que tienes resequedad vaginal y a hacer todo lo que la EGI te dice. A disfrutar, a sentirte linda y que tu pareja te vea que tú eres una mujer, mira, empoderada por la EGI. A cuidarte, a sentirte linda y ya ustedes saben. Aquí les dejo un video más con mucho cariño y con mucho amor, tocando un tema más. Y recuerda, no se pongan tanto spray, tantos perfumes, cremas en la parte íntima. Porque la parte íntima, nuestra zona privada, necesita también coger aire. Así que no duerman con panty, que eso es muy bueno y recomendado por los doctores. Que esté limpia, que esté al aire libre, que esté respirando. Y recuerda que hay partes que tienen un olorcito que eso les encanta. Les priva a los caballeros. Así que mujeres, les mando un besito, cuídense mucho. Siempre con mucho respeto, pero siempre tocando todos los temas. Muchas gracias a tantas suscriptoras nuevas aquí. Ustedes saben que tienen de todo. Este canal es como una enciclopedia. Con mucho respeto, con mucho cariño. Y siempre avisando que pongan a los niños cuando vean que son temas así. Pero son temas de adultos que siempre se van a tocar aquí diferentes. Así que, para la resequedad vaginal, ya ustedes saben. Lo primero es, mira, ponerte en tu cabecita que tú no la tienes. Recuerda que tú vas a traer a tu vida todo lo que tú digas. Y hay mujeres que se la pasan diciendo, tengo resequedad vaginal, tengo resequedad vaginal. Para de decir lo negativo y di, hasta hoy voy a tener resequedad vaginal porque hoy me voy a entregar con todo mi amor. Hoy voy a disfrutar. Hoy voy a olvidar todos los problemas de la renta, de los niños, de los nietos, de todo. La pareja necesita su tiempo, su espacio. Y la pareja, no importa la edad que tenga, necesita también de ese amor privado. Para sentirnos con alegría y felicidad. Y no estar con la cara amarrada, chismeando y perdiendo el tiempo, mujeres. Así que, vamos, las dejo para que se pongan lindas y esta noche disfruten con su pareja. Y la resequedad vaginal, tiempo pasado. Muchos besitos, cuídense mucho y recuerda, la canela, el chocolate oscuro, son dos ingredientes, mira, que te ponen, mira, como una candelita de verdad, verdadita. Besitos, mujeres lindas, Dios me las bendiga, las quiero mucho.